Bueno, buenos días. Mi nombre es Juan Rech y soy el director académico del Máster Universitario en Tecnologías, el Máster Universitario en Tecnologías, Sistemas y Redes de Comunicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia, España. Creo que la inmensa mayoría de ustedes proceden de América Latina, con lo cual voy a centrar esta presentación en, digamos, centrada en América Latina. Destinaremos 30 minutos de presentación y 30 minutos aproximadamente o el tiempo que dé lugar a preguntas y respuestas. Bueno, es el primer máster de posgrado que existe en la región de Valencia o en la zona de Valencia, centrado en el área de telecomunicaciones. Y lo que ofrecemos es formación especializada en diferentes áreas del sector de las telecomunicaciones, básicamente en español, que hay dos seminarios de este curso que vamos a impartir en inglés. Muy interesante y es que directamente pueden ustedes acceder a partir de la maestría o de este máster de duración de un año al doctorado en telecomunicación de la UPV, que tiene mención de excelencia por el Ministerio de Educación. En general, los indicadores de satisfacción de este máster son muy buenos, tanto en gestión como contenidos como satisfacción general. Valores que superan este curso, creo que superaban el 9, y el diario El Mundo, que es conocido en España, en 2019 nos distinguió como el cuarto máster en ingeniería a nivel nacional. Y en cuanto a la acreditación de la Agencia Valenciana, la acreditación, la valoración es excelente, que es el organismo encargado de acreditar los títulos universitarios españoles, en este caso para la región de Valencia. ¿Cuál es el objetivo de este máster? Pues básicamente completar su carrera profesional, ampliar y profundizar los conocimientos en las concretas, conocer las últimas tecnologías, y que ustedes puedan continuar la trayectoria profesional en el ámbito de la investigación. Y está dirigido o enfocado a ingenieros de telecomunicación, titulaciones afines, porque en Latinoamérica muchas veces no existen en algunos países ingeniería de telecomunicaciones, sino en ingeniería electrónica. También admitimos a licenciados o ingenieros informáticos, o en sistemas, ciencias físicas o industriales, o la especialidad electrónica. Y también a titulados universitarios, que lleven una experiencia dilatada en el ámbito de tecnologías de información en empresas. Bueno, el precio orientativo. Este precio ha sufrido una variación en este curso, recientemente nos han informado hace un mes, hace muy poco, ¿de acuerdo? De forma que el coste total, hemos estimado que el coste total es de 3.581 euros, 53,01 euros por crédito, ECTS es el nombre de los créditos en Europa, ¿vale? Para alumnos no residentes en España, ¿de acuerdo? Aquí está incluida la tasa que pagaron ustedes, de 155,20 euros, y está incluido todo, menos los 50 euros en el caso de que ustedes quieran que el título universitario, el diploma, se les envíe al consulado de España en su país, por si vuelven a su país. Pero está incluido todo, ¿de acuerdo? Es un máster universitario oficial y permite la solicitud de becas oficiales y de las principales fundaciones que ya vamos a ver después, ¿de acuerdo? ¿Quién puede acceder? Pues bueno, cualquier titulado universitario de países no pertenecientes a la Unión Europea, ¿de acuerdo? Del ámbito que hemos visto antes, es decir, ingeniero de telecomunicación, electrónica, informática, licenciado en ciencias físicas, ingeniero industrial, especialidad electrónica, ¿de acuerdo? De forma que hemos comprobado, aquellos que ustedes que han hecho la prescripción, que ese título tiene cierta equivalencia con el nivel de formación a un título universitario español. Importante es que esa tasa de equivalencia y esa comprobación no implica la homologación de su título en España para ejercer la profesión, ¿de acuerdo? Es decir, solo implica la aceptación en el máster para cursar con un título equivalente. Si ustedes en España quieren homologar el título para ejercer su profesión en España, cuando digo ejercer es básicamente en el sector público, en el sector privado no hace falta, por lo menos en ingeniería de telecomunicación o dentro del máster. Si alguien quiere hacerlo, pues bueno, hay un proceso que se puede hacer online, etcétera, ¿vale? Pero en la empresa privada generalmente no se requiere, ¿no? Eso si alguien tiene curiosidad me lo puede preguntar, ¿no? Entonces vuelvo a indicar, este sería el coste, pero el coste se puede fraccionar o dividir, ¿de acuerdo? En dos cuotas y puede matricularse, no matricularse del TFM y matricularse en enero. Es decir, no se tiene que pagar de golpe. Aquí tenemos un poco la estructura del plan de estudios. Tenemos el primer cuatrimestre y es importante destacar, perdón que esta línea no es muy recta, bueno, como estamos aquí, a ver, ¿vale? Tenemos primer cuatrimestre que va desde 9 de septiembre hasta finales de enero, finales o fines de enero, en el cual pues tiene que cursar 10 asignaturas de las 14 afectadas, lo que corresponde a 30 ECTS, 30 créditos y desde principios, desde el 14, bueno, en mediados de febrero, se dejó una semana de descanso, perdón, desde mediados de febrero hasta abril, van a cursar 6 seminarios de 11 ofertados, cada uno de ellos de un ECTS, que se van a desarrollar en 3 sesiones de 3 horas. Bueno, estas 10 asignaturas, volviendo al primer cuatrimestre, que van a cursar 10 asignaturas del 9 de septiembre a finales de enero, ¿vale? Se temporizan cada una de ellas en slots o en espacios de dos horas, perdón, en espacios de dos horas cada asignatura o cada materia, como llaman ustedes, ¿de acuerdo? De forma que ustedes van a tener en total 20 horas a la semana, no tienen por qué estar el horario contact pacto, porque hay un horario en el cual las 14 asignaturas o 14 franjas de dos horas pues no están solapadas temporalmente, van a tener un total de 20 horas a la semana de clase, más el tiempo que tienen que destinar a la preparación de dichas asignaturas, que es bastante importante, ¿de acuerdo? A finales de enero harán los exámenes finales, algunas asignaturas tienen evaluación continua, tienen varios exámenes parciales, ¿de acuerdo? A finales de enero hacen exámenes finales y comienzan a mediados de febrero, ¿de acuerdo? Con el segundo semestre con los seminarios hasta abril, seis seminarios de once fratados. Cuando terminan en abril, casi todos acaban en marzo, pero hay dos seminarios que están localizados a finales de marzo, principios de abril, pero casi todos los seminarios están ubicados ubicados hasta el 15 de marzo, es decir, en poco más de un mes tienen casi todos los seminarios. ¿A partir de aquí qué hacen? A partir de aquí se dedican a realizar el trabajo fin de máster, que es un trabajo correspondiente a 24 ECTS, con un profesor, tutorizado con un profesor, un trabajo original enfocado a investigación y pueden defenderlo en julio, mediados de julio o septiembre. Un trabajo equivalente a unas 600 horas, porque estamos hablando de 24 créditos, lo que supone alrededor de 600 horas de trabajo, ¿de acuerdo? Muchos de nuestros estudiantes esta sección de aquí o este segundo semestre desde febrero, ¿vale? Perdón, lo hacen con contratos en prácticas en grupos de investigación o en empresa, muchos de nuestros estudiantes, ¿vale? Contrato. ¿Vale? Significa trabajando a tiempo parcial en un grupo de investigación con un contrato a 4 o 5 horas a la semana o en una empresa. En esta parte de aquí no les recomiendo que comiencen a trabajar porque si no, no van a superar con éxito probablemente las 10 asignaturas porque la carga es importante. Vamos a ver, tienen que escoger en el primer semestre como veíamos 10 asignaturas, 2 horas a la semana de las 14 ofertadas y hemos establecido 2 itinerarios. 2 itinerarios. ¿Por qué estos dos itinerarios dentro de telecomunicaciones? Porque hemos analizado y estudiado y hemos visto que estos itinerarios son los que tienen un número mayor de salidas laborales. Redes de ordenadores que en España hablaríamos, en Latinoamérica perdón, sería redes de computadoras con 7 asignaturas de gran interés pensamos nosotros para digamos profundizar o enfocarse especializarse a nivel investigador y tecnológico y también para salidas laborales implantación de redes de distribución de contenidos que haría mención a las plataformas de distribución en tiempo real algoritmos que utilizan las plataformas como Netflix etcétera plataformas de internet of things de internet de las cosas herramientas para el desarrollo de aplicaciones web aquí existe un número grande de salidas laborales perdón no hace caso diseño de redes con calidad de servicio arquitectura y protocolos en comunicaciones móviles virtualización de sistemas también es muy interesante y digitalización en la industria y aquí pueden escoger pueden coger 10 asignaturas cualesquiera pero nosotros con cierto criterio pues lo lógico es que escojan 7 asignaturas de una intensificación que se enfoque en una intensificación por ejemplo si queremos profundizar en redes de computadoras 7 asignaturas de acá y las 3 que más les guste de acá existe total optatividad no obstante lo cual pueden hacer cualquier combinación de asignaturas o escoger tecnología sistemas de comunicaciones inalámbricas enfocado en gran parte sea comunicaciones celulares o móviles redes de comunicaciones móviles de nueva generación que sería 5G y 6G ¿de acuerdo? aplicaciones en sistemas de comunicaciones móviles aplicaciones radar sistemas de comunicaciones aeroespaciales procesado de señal en comunicaciones inalámbricas tecnologías fotónicas en redes inalámbricas y electromagnetismo en el diseño de materiales avanzados entonces tienen que escoger 10 asignaturas pueden hacer lo que quieran nosotros recomendamos 7 asignaturas en un itinerario más 3 asignaturas las que queramos del otro itinerario acá tenemos las asignaturas de redes de computadoras pues divididas un poco por sectores redes de comunicaciones arquitecturas y protocolos en comunicaciones móviles cuando hablamos en España de comunicaciones móviles es comunicaciones celulares diseño de redes con calidad de servicio dentro de redes de ordenadores si nos queremos enfocar a comunicaciones multimedia tendríamos implantación de redes de distribución de contenidos plataformas de internet digitalización en la industria tecnologías web de un número grande de salidas laborales herramientas para el desarrollo de aplicaciones web y virtualización de sistema con herramientas para el desarrollo de aplicaciones web estaríamos en frontend backend y full stack en cuanto a la parte de tecnología de sistemas de comunicaciones inalámbricas tendríamos comunicaciones celulares como hemos hablado antes redes de comunicaciones móviles de nueva generación 5G y 6G aplicaciones en sistemas de comunicaciones móviles de última generación sistemas de alta frecuencia aplicaciones radar sistemas de comunicaciones aeroespaciales y electromagnetismo en el diseño de materiales avanzados comunicaciones ópticas tecnologías fotónicas en redes inalámbricas y procesado de señal sería procesado de señal en comunicaciones inalámbricas en cuanto a seminarios que se trata de enfocarse a un tema muy concreto de los cuales tenemos profesores expertos son sesiones de 10 horas en total 3 sesiones de 3 horas cada uno aproximadamente en total un crédito que como hemos visto antes se desarrolla desde mediados de febrero hasta casi todos mediados de marzo bueno pues tenemos por un lado tecnologías y sistemas para la gestión de aeronaves no tripuladas que aquí haría referencia básicamente al tema de drones redes de telecomunicaciones de nueva generación y eficiencia energética sistemas sensores y redes inalámbricas de sensores con RFI TITBI etcétera comunicación científico técnica es muy interesante este seminario porque en este seminario les van a avanzar pues como escribir su TFM su trabajo final de máster les van a ayudar como búsqueda bibliográfica estructura del TFM etcétera de acuerdo es un seminario de contenido transversal herramienta de monitorización de redes dentro de redes de comunicaciones técnicas avanzadas de medida y automatización en RF este seminario se desarrolla totalmente en laboratorio con analizadores vectoriales de redes etcétera sistemas de control de versiones JIT y Github muy utilizado en empresa de acuerdo sistemas complejos y teorías del caos caracterización y modelado del canal radio con aplicaciones a sistemas 5G P5G comunicaciones vehiculares Internet of Things y tenemos dos seminarios impartidos en inglés por profesores alemanes de la Universidad de Colonia de HK en marzo si imparten en inglés modern antenna for vehicles and mobile devices and object localization with focus on RFID based systems ¿vale? entonces ustedes tienen que escoger seis de estos los que quieran por supuesto no hay solapamiento temporal la mayoría de ellos si no recuerdo mal menos técnicas avanzadas de medida de automatización en RF y no sé sistemas sensores de redes inalámbricas de sensores no sé si son esas dos están situados entre marzo y abril pero el resto son entre febrero y marzo ¿de acuerdo? lo más interesante de este máster la inmensa mayoría de profesores están trabajando en grupos de investigación punteros para que se hagan una idea hay grupos de investigación con un nombre que destacan en Europa en el área de comunicaciones ópticas en nanofotónica y en comunicaciones móviles y en sistemas de comunicaciones espaciales los otros grupos de investigación también son relevantes pero tenemos tres o cuatro grupos de investigación muy potentes con presencia en Europa ¿no? eso después se lo comentará la titulada que justo está trabajando en un grupo de investigación haciendo la tesis doctoral les va a comentar una titulada en cinco minutos al final ¿no? pues existen institutos de investigación uno de ellos el ITIM centrado en comunicaciones ópticas comunicaciones celulares aplicaciones microondas radiación electromagnética procesada de señal nuevas tecnologías de comunicaciones comunicaciones multimedia procesados de comunicaciones y audio integración de sistemas electrónicos digitales con lo cual ustedes tendrán la posibilidad de realizar el trabajo final de máster y probablemente se ofrecerán contratos para realizar ese trabajo final de máster y una serie de tareas en proyectos de investigación y a lo mejor continuar con una tesis doctoral si es su interés en laboratorios de estos grupos de investigación aquí tenemos el de tratamiento digital de audio de acuerdo aquí el de comunicaciones ópticas etcétera aquí el de antenas tenemos otro laboratorio I3BH con LabHuman Human Center Technology otros profesores trabajan también en un centro de tecnología nanofotónica de Valencia que bueno básicamente se dedican a redes ópticas y sistemas materiales y dispositivos y micro nanofabricación e instalaciones en una cámara limpia como aparece aquí también hay profesores un grupo de profesores trabajando en Itaca en aplicaciones industriales de electromagnetismo grupo de aplicaciones electromagnéticas y grupo de interconexión de redes de banda ancha y otros trabajando en el departamento de comunicaciones en grupo de sistemas y aplicaciones del tiempo real y distribuido o grupo de performance evaluation and economic analysis of communication networks de acuerdo también existen estudiantes nuestros que realizan el TFM con contratos normalmente son cuatro o cinco horas también tenemos que decir con unos ingresos reducidos comparados con los sueldos es decir ustedes están trabajando en prácticas y el sueldo no va a ser un sueldo completo en empresas tecnológicas o spin-offs nacidas algunas de ellas de la Universidad Politécnica de Valencia de profesores en el ámbito de comunicaciones ópticas nanofotónicas microondas etcétera existe la posibilidad de realizar el TFM en el extranjero ¿vale? en diferentes institutos y el que más hablaremos es el de Colonia porque ofrece un doble título muy interesante ¿de acuerdo? existe la posibilidad de tener dos másters con poco más de un año de duración además del que tenemos con poco más en la Universidad Nacional en la Universidad de Colonia la THK de Colonia en Alemania ¿de acuerdo? y también existe la posibilidad de realizarla en la Universidad Nacional de Colombia ¿de acuerdo? de hecho la profesora la estudiante que va a compartirles viene de la Universidad Nacional de Colombia ¿de acuerdo? bueno pues ahora comentaré la posibilidad de que ustedes si se inscriben en este título pues pueden realizar vamos a comentar estas dos posibilidades que están activas esta ya no está activa ¿vale? la posibilidad de ustedes además de realizar este máster o esta maestría con poco más y realizando una estancia o estadía en Colonia tener dos títulos de máster el máster en tecnologías en sistemas redes de comunicaciones por la Universidad Politécnica de Valencia y el máster of science en communication systems and networks en Colonia con poco más de un año es decir con poco más del año que van a estar acá pues tener esos dos másteres o bien como decía antes con nuestra universidad y la Universidad Nacional de Colombia que es una de las universidades públicas si no la más prestigiosa en Colombia ¿de acuerdo? pues sí dando un año en España y volviendo a Colombia o yendo a Colombia pues no sé un semestre o dos semestres ¿de acuerdo? teniendo dos másteres o maestrías ¿de acuerdo? vamos a empezar con la Universidad de Colonia esta sería la temporización de la Universidad perdón porque como no tengo regla esto sería la temporización ¿vale? entonces tenemos estos son semestres o cuatrimestres el semestre español empieza en septiembre ya hemos visto antes y acaba en enero ¿vale? de septiembre a enero ustedes cursan las diez asignaturas que hemos visto antes treinta CTS y a partir de enero febrero van a Alemania a Colonia a cursar otros treinta CTS lo que llaman ellos Summer Term que iría desde enero hasta julio aproximadamente desde febrero hasta julio perdón aquí acabaríamos y esto sería digamos enero febrero pongamos febrero esto sería julio ¿vale? ustedes cursan esos treinta CTS y a partir de acá tienen dos opciones o realizar el TFM trabajo final de máster en Alemania aquí tenemos las dos partes ¿no? es decir tenemos que se hace en Alemania y que se hace en Valencia ¿vale? en Valencia hacemos el primer semestre esas diez asignaturas nos vamos a Alemania aquí a la izquierda usamos los treinta CTS correspondientes a una serie de cursos o de materias mejor dicho o asignaturas cuando decimos asignaturas España creo que ustedes normalmente lo llaman materias o cursos y a partir de aquí a partir del curso siguiente pueden realizar el TFM o bien en Alemania o bien en Valencia solo uno de los dos ¿vale? no hace falta que hagan los dos aquí viene la ventaja para que se hagan idea algunos estudiantes aventajados directamente lo presentan en septiembre o en diciembre lo defienden es decir con poco más de un año pues van a tener dos maestrías ventajas pues que ustedes como aparece aquí solo van a cursar 90 CTS ¿vale? con los dos títulos en lugar de cursar 150 se hicieran los dos másteres por separados o maestrías por separados ¿vale? solo se realiza un TFM en Valencia o en Colonia ¿vale? además el coste de la matrícula en Alemania es bastante económico ¿de acuerdo? inconveniente que solo admitimos el programa solo admite a tres alumnos al año y necesitan un B2 de inglés que equivale B2 es un equivalente en nivel europeo de conocimiento de idiomas que sería un nivel americano TOEFL 80 mayor o igual que 80 ¿de acuerdo? para acceder eso nos lo comunicarían a nosotros en septiembre y dicen bueno tres alumnos por año no se van no se preocupen porque si quieren irse se pueden ir ¿por qué? porque ¿por qué no se van los estudiantes? bueno pues muchos de ellos no se van porque ya están realizando acá empiezan a realizar el TFM en enero con contratos en grupos de investigación o en empresas la mayoría en grupos de investigación en España con lo cual se quedan acá y no se van a Alemania entonces este curso por ejemplo se quedaron vacantes las tres plazas ¿de acuerdo? pero es un muy es una oportunidad muy interesante porque con unos meses más tienen dos maestrías ahora bien importante tienen que académicamente aprobarlo todo con lo cual cuando acaben acá bueno nos lo dicen en septiembre pero tienen que estudiar mucho porque no se pueden ir con asignaturas pendientes acá ¿de acuerdo? en el caso de la Universidad Nacional de Colombia en la ETSI pues aquí tenemos esta es la temporización en este caso sería desde la Universidad Nacional de Colombia hacia la ETSI es decir no cursar el máster directamente e irse a Colombia sino venir desde Colombia desde la UNAL entonces cursarían ahí un seminario de tres créditos y ocho créditos en total once créditos primer semestre en el segundo semestre cursarían diez asignaturas con treinta CTS de septiembre a enero y a partir de aquí no cursarían los seis seminarios sino sólo cinco seminarios o bien o bien en la UNAL se han cursado previamente los un seminario de tres créditos y el proyecto de tesis ¿de acuerdo? en España no hay propuesta de tesis sólo harían cinco seminarios de esos o de esos once que hemos hablado y a partir de abril pues lo que harían es tener el trabajo fin de máster o tesis de maestría es decir con poco más de dos semestres tres semestres porque esto realmente se hace en el primer semestre estos dos se hacen en el mismo semestre perdón tercero y cuarto con tres semestres tendrían los dos títulos partiendo desde la UNAL cursando allá la maestría en ingeniería electrónica o ingeniería de telecomunicaciones entonces también es muy ventajoso acá aparece un poco la prescripción sólo alumnos españoles voy a ir rápido porque no sé si hay algún alumno español ¿de acuerdo? pueden tener pendiente el TFG y como máximo 39 cts ¿de acuerdo? en el caso de que sean alumnos españoles ¿vale? pero antes del 31 de diciembre deben tener el título bueno tienen que tener pendientes de superar el TFG y como máximo 39 cts pero sólo para alumnos españoles los alumnos de fuera de España como son la mayoría de ustedes tienen que tener el título una vez se prescriban ¿no? cuando se vayan a prescribir bueno el tema de las fases de prescripción ya ha terminado la fase 1 ahora nos quedan curiosidad pues bueno teníamos 30 plazas ahora tenemos 28 matriculados teóricamente tenemos dos plazas libres ¿vale? dos plazas libres aunque podemos matricular a más gente podríamos matricular bastantes más nuestro máster tiene 30 plazas ¿por qué? porque los laboratorios tienen una serie de puestos limitados entonces no podemos aceptar a todos los que queramos tendríamos dos plazas libres podríamos tener algunas más probablemente es decir si se matriculan 32-34 no pasa nada pero oficialmente tendríamos dos plazas libres en fase ordinaria desde el entonces ustedes si desean o están interesados y no lo han hecho aún están admitidos y hay matriculados por supuesto no hace falta ganar nada si están interesados pues podrían del 17 de junio al 28 de junio siempre que tengan ya defendido su trabajo final de máster su perdón de grado o proyecto final de carrera en su país y tengan el título o diploma nosotros solo necesitamos un certificado de título en España no es necesario el diploma si tardan unos meses certificado de haber terminado las asignaturas de haber completado las asignaturas y defendido el TFM de disponer el título no necesitamos el diploma 17 de junio al 28 de junio y tenemos otra convocatoria que es muy probable que no abramos porque probablemente cubramos las plazas que es julio agosto y septiembre en el caso de que opten de que alguno no se haya matriculado evidentemente y no ha sido admitido en el caso de que opten por esta fase 2 que se abre en unos días pues ustedes se matricularían elegirían las asignaturas finales de julio 23 y 24 de julio online es decir se les citaría por correo electrónico y se matricularían cuando hablamos de matricular en España significa que escogen las asignaturas el TFM si quieren yo lo dejaría no es necesario que se matriculen ahora las asignaturas y seminarios de esas 14 asignaturas escogen 10 asignaturas de esos seminarios escogen escogen de esos 6 seminarios de esos 11 seminarios escogen 6 y no es necesario que paguen porque todos la pregunta ¿y cuándo tenemos que pagar? bueno se les da un recibo para pagar en un plazo hasta septiembre y en dos plazos hasta septiembre y enero es decir la matriculación es la elección de asignaturas o materias seminarios y el TFM de forma opcional TFM les recomiendo que no lo hagan hasta en enero ustedes lo eligen se les gira un recibo que pueden pagar hasta septiembre y hasta enero si lo hacen en dos plazos o hasta septiembre si lo hacen en un plazo ¿de acuerdo? ¿vale? entonces pueden pagar con tarjeta de crédito online o con la plataforma Flywire es una plataforma online si ustedes quieren pagar hasta en ocho plazos cuando llegan a España abren una cuenta corriente española y cambian del modo de pago a modo de pago en cuenta corriente porque solo se admite el pago con cuenta corriente en España ustedes ahora no tendrán cuenta corriente en España si quieren fraccionar más el pago hasta abril ¿de acuerdo? lo deben hacer una vez vengan a España tramitan en un banco una cuenta y van después nos dan los datos en secretaría que es quien tramita las matrículas secretaría de la escuela de ingenieros de telecomunicación y pasan de esos dos plazos o los plazos que sean a ocho plazos ¿de acuerdo? bueno hubo una serie hubo becas, ayudas y contratos de prácticas finalizaron el 30 de mayo simplemente citarlo pues básicamente es una beca que no cubre todo el máster cubre la matrícula que ya es un coste sustancial 3.800 3.500 euros creo que eran y 750 euros ¿de acuerdo? con 35 becas para todos los másteres UPB de forma que no es todos los másteres de la UPB los 80 másteres están incluidos solo están incluidos 15 o 20 másteres entre ellos el nuestro ¿de acuerdo? este año ya acabó la solicitud el plazo de aplicación o de solicitud y tienen una serie de becas para solicitar pues para el curso que viene lo digo porque ahora ya ya no ya el tiempo finalizó eso hay que solicitarlo pues a lo mejor hasta noviembre diciembre para comenzar el curso siguiente en septiembre ¿no? para españoles no españoles Colombia República Dominicana ya que aparecen contratos de prácticas porque para entrar a trabajar por ejemplo en Telefónica en Orange o Vodafone que son operadores de telefonía celular no se contrata directamente en la mayoría de los casos la forma de trabajar es con contrato en prácticas en empresas con convocatorias que aparecen en estos enlaces propias de ellos para trabajar en cualquier sitio de España ¿vale? en este caso concreto de empresas de operadores celulares que son Telefónica Orange y Vodafone bueno las perspectivas laborales después se lo pueden citar la titulada en España son muy buenas en el área de telecomunicaciones hasta el punto que en 2019 se hizo un estudio y acá nos aparece pues bueno las tasas de desempleo o tasas de paro paro es desempleo en España en ingeniería multimedia en ingeniería de telecomunicaciones de tan solo un 1,6 y un 2,6% es decir prácticamente empleo total ¿no? de forma que el sueldo bruto medio de ingeniería de telecomunicaciones de 52.000 euros brutos al año casi el doble de la media nacional importante es destacar que este es el sueldo bruto de los ingenieros hay ingenieros con experiencia de 30 años de 40 que ganarán 80.000 euros o 90.000 o 70.000 o 60.000 brutos al año e ingenieros recién titulados que ganarán 15.000 20.000 25.000 euros al año es decir en la mayoría de los casos un recién titulado no va a ganar eso ¿de acuerdo? pero sí que es un sueldo las perspectivas de crecimiento son muy altas ¿de acuerdo? de hecho la inmensa mayoría de nuestros titulados que saben español porque el problema es que hay algunos titulados con un dominio de español medio están trabajando a partir de febrero o marzo en grupos de investigación o en empresas ¿vale? entonces finalizando ya ¿qué te ofrece el máster o la maestría? ¿estudios oficiales de posgrado en un curso reconocidos en todo el mundo reconocidos en España en Europa etcétera cuando vuelvan a su país también lo pueden homologar el título si están trabajando en universidad ¿de acuerdo? contenidos actualizados y especializados en todas las ramas de telecomunicación programa formativo personalizado vida las clases muchas de las clases se graban con videoapuntes cuando decimos grabar no es grabar con únicamente con Teams o con Mids esas clases se graban con dos streamings de video un streaming corresponde a una cámara con alta resolución apuntando a la pantalla con un micrófono omnidireccional de una calidad bastante buena y la otra apuntando a la pantalla entonces ustedes van a tener grabadas las clases no en todas las asignaturas pero muchas las asignaturas ¿de acuerdo? con dos imágenes la imagen de la pantalla y la imagen de la pizarra o pizarrón no sé cómo lo llaman ustedes con el audio del profesor de forma que les permite repasar las asignaturas eso no sustituye que vayan en clase formación tecnológica autorizada investigar instalaciones de alta tecnología y vanguardia trabajar en empresas tecnológicas spin-off lo que hablábamos antes del doble máster con M con la universidad de Colonia Alemania y la posibilidad de realizar el TFM en el extranjero universidades europeas India etcétera información general es la página web contacto redes sociales etcétera y ahora cedo la palabra a Valeria que es una titulada del máster que ya en unos minutos les va a hacer pues les va a hablar de su experiencia ¿no? una experiencia directa porque hace si no me equivoco hace tres años que acabó la maestría ¿no? bueno gracias Valeria cuando quieras puedes incorporarte ¿Valeria? sí hola Juan buenos días buenos días con todos primero felicitarte Juan la presentación del máster ha sido muy muy completa ¿me confirmas que me escuchas? sí te escucho perfectamente yo si quieres te paso las diapositivas no sé si las puedes controlar tú puedo compartir pantalla sí preferiría compartir pantalla vale vamos a ver entonces descomparto a ver no tengo habilitado el botón de compartir ¿podrías habilitarme? por favor es que no sé si te podrás compartir a ver dejar de compartir pero si no no sé si te puedo habilitar para que compartas a ver o no sé hacerlo bueno yo creo que lo puedo intentar compartir el micrófono ¿cómo? Juan y Valeria creo que yo no sé por qué tengo acceso a las cosas creo que por el primer link y creo que lo puedo ayudar a que comparta vamos a ver vale Valeria creo que ya deberías poder porque ya estás dentro de moderador gracias gracias Valentina muchas gracias bien buenos días Ecuador buenas tardes España mi nombre es Valeria Hernández Ambato soy titulada del máster que Juan nos ha presentado el día de hoy un poco acerca de mí en el 2019 obtuve el grado de ingeniería electrónica en telecomunicaciones y redes en la escuela superior politécnica de Chimborazo en la ciudad de Riobamba en Ecuador en el 2021 obtuve el máster universitario que hoy Juan ha presentado y hoy en día me encuentro realizando el doctorado en telecomunicaciones en la UPV como experiencia laboral en Ecuador tuve la oportunidad de trabajar en el área técnica en telecomunicaciones y también en España pude ser ayudante catedrático bajo las asignaturas de comunicaciones ópticas y procesamiento de señales y también he venido trabajando desde el 2021 como investigadora ¿Cuál fue la motivación para salir a estudiar en el extranjero? Pues creo que todos los que estamos hoy conectados tenemos mentores académicos en mi caso varios profesores de la SPOCH tuvieron la oportunidad de estudiar el mismo máster donde tuvieron la posibilidad de conocer catedráticos con un muy buen nivel profesional asimismo conocer laboratorios muy tecnológicos que lastimos siempre van a ganarnos a nivel de Latinoamérica y también gracias a esto ellos pudieron desarrollarse como plenos profesionales en segundo lugar pues en mi caso desde que empecé los estudios de tercer nivel la figura de ser una mujer de ciencia fue un reto y también por personas muy cercanas a mí sabía que una vez que llegué al exterior a realizar mis estudios de posgrado había esa oportunidad de conocer nuevos lugares ya sea por ocio o más importante por actividades científicas perdón listo una vez que llegué a España experimenté algunas nuevas emociones como la tristeza la soledad el síndrome del impostor ansiedad y estrés esto efectivamente fue debido a que salí de la zona de confort sin embargo hoy lo veo como todo ese sacrificio como la oportunidad que me dio paso al día de hoy poder decir que amplié mis conocimientos me especialicé estoy trabajando en un nuevo ambiente con nuevas personas nuevas culturas y también ampliar la red de amigos esto efectivamente me sigue ayudando para seguir trabajando en el reto de conseguir y llegar a ser una mujer de ciencia ¿cómo fue un poco los pasos que se dieron hasta este día? en el 2020 llegué a la ciudad de Valencia esa es la foto de la fachada del EFSI donde se reciben las clases donde conocí a profesores con gran talento ético y profesional también pude conocer varios laboratorios en este caso está una foto de la sala limpia del Instituto de Nanofotónica y también conocí nuevos compañeros profesionales también a mediados que estaba realizando el máster más o menos acabando el primer cuatrimestre conocí a quien hoy en día es mi director de tesis Salvador Sales en ese momento él había presentado la convocatoria para contratar a un investigador bajo la ayuda una ayuda Santiago Grisolía para realizar el doctorado desde ahí noté la importancia del máster ahí ya fue tangible el beneficio de realizar este máster que podía abrir las puertas para trabajar en grupos de IMAs de EMAs ya sean empresas en el área industrial y ya sean grupos de investigación como fue mi caso les presento ellos son mis mentores Salvador y David y mis compañeros del grupo de trabajo de investigación nosotros pertenecemos al Photonic Research Labs que está dentro del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia que también lo comentó Juan nosotros dentro del grupo somos expertos en la fabricación de redes de difracción de BRAC orientados a comunicaciones pero más específicamente a lo que es sensing para parámetros como temperatura fugas monitoreo de puentes y en mi caso una nueva línea que es los biosensores que es del desarrollo de sensores en fibra óptica enfocados a la detección química y biológica dentro de las actividades del doctorado en sí puedo destacar que es la publicación de artículos científicos participar en congresos asistir a cursos y seminarios de especialización de llegar a ser ayudantes de cátedra y en el mejor de los casos llegar a ser docentes y también realizar estancias de investigación en mi caso por ejemplo el año anterior realicé una estancia en Dinamarca por cinco meses donde pude trabajar con expertos en el desarrollo de fibra de sensores en fibra óptica para detección biológica como ya lo comentó Juan me voy a especificar más en el doctorado esto es posible gracias a los fundings a los financiamientos les invito a que visiten las páginas los websites principales de instituciones como el ministerio de ciencia e innovación como las páginas de las diferentes comunidades autónomas de España como es Valencia Cataluña Madrid entre otras y también visitar los websites de las diferentes universidades aquí en España todas de ellas aparte de las que Juan mencionó todas de ellas presentan financiamiento o hay muchos programas para financiar en su día a mí me llegó el consejo de que era más fácil obtener las ayudas para un doctorado estando allá por eso es que en mi caso invertí en realizar la maestría para de esa manera abrirme puertas hacia el doctorado que hoy en día lo estoy desarrollando dentro de las líneas de investigación en el instituto de telecomunicaciones y aplicaciones multimedia tenemos todas esas donde podrán ver que están muy ligadas a las áreas de telecomunicaciones en todas estas áreas se pueden desarrollar tesis doctorales ahí está un QR donde les va a redirigir a la página principal del ITEM donde ustedes pueden conocer a los grupos de investigación conocer a los profesores que dirigen estos grupos de investigación e ir conociendo y enfocándose en qué área les gustaría especializarse más concretamente yo les puedo hablar de mi experiencia dentro del Photonics Research Lab que nos enfocamos en las comunicaciones ópticas y cuánticas tenemos compañeros que trabajan desarrollando y diseñando fibras ópticas redes ópticas como por ejemplo las de FFTH también desarrollando chips fotónicos los nuevos chips de fotónica integrada que están peleando por ser por ganar a los típicos chips electrónicos en mi caso pues fabricamos las redes de BRAC para comunicaciones y sensores y también pues más aplicaciones en general derivadas de la fibra óptica y la óptica en general la comunicación óptica eso es todo lo que les puedo comentar así estaré pendiente de las preguntas en el debido momento de momento les agradezco por la atención prestada en este momento muchas gracias gracias valeria valentina cuando quieras y perfecto voy a compartir la pantalla un momento valentina es estudiante actual del máster y les puedo informar pues bueno de cosas pueden ver desde su perspectiva gracias ok ya estoy por acá compartiendo pantalla ya pueden verlo si se ve se ve se ve pues la pantalla completa por favor ajá ya le di click a pantalla completa no sé si ya sale todavía no se ve la pantalla pero dentro del power el power ok ahora sigue estando dentro del power ok si no se ve si no déjalo si no déjalo así lo que veas si no ves que tengo mucho problema ok vamos a ver lo ponemos así más grande en tal caso y se ve bien gracias hola buenos días a todas las personas que se encuentran hoy conectadas mi nombre es Valentina Díaz actualmente soy estudiante del máster en tecnología sistemas y redes de comunicación en la UPV en el 2022 me gradué de ingeniero electricista en la universidad de los andes en Venezuela luego el siguiente año comencé en la universidad nacional de Colombia mis estudios mis estudios de máster en el máster en ingeniería electrónica en Colombia y en ese momento estando en ese primer semestre en la universidad nacional de Colombia tuve la oportunidad de aplicar a ese convenio de doble titulación que existe entre la universidad nacional y la UPV y es por eso que actualmente estoy aquí en España en Valencia realizando ese máster ya como el máster tiene una duración de un año pues ya estoy casi finalizándolo durante el primer semestre pues tuve la oportunidad de realizar esos esas 10 asignaturas que se comentaron al inicio y en el segundo periodo realicé los seminarios y tuve la oportunidad de estar vinculada en un contrato de prácticas extracurriculares en la UPVFAP que la UPVFAP es un laboratorio y una empresa nueva que tiene que está dentro de la UPV en donde se hace el desarrollo y los procesos de fabricación de circuitos fotónicos integrados de todos esos chips integrados que ya no queremos que funcionen con electricidad sino con luz con señales luminosas pues allí se pueden ver algunas fotos preparando para entrar a la sala blanca en donde se hace todo ese proceso de fabricación aquí se tienen algunas de las bobleas en donde se hace la fabricación de esos circuitos fotónicos integrados en mi experiencia durante el máster pues una de las cosas que más interesante me ha parecido es que me ha proporcionado un enfoque en nuevas áreas del conocimiento que quizás no tenía muy perfeccionados o que no había recibido suficiente información durante los estudios de pregrado entre esas diferentes áreas como se comentó al momento de ver cuál es más o menos la malla curricular de opciones pues se estudian asignaturas donde se ven temas relacionados a la fotónica y las comunicaciones ópticas que es lo que yo me encuentro trabajando actualmente las comunicaciones móviles inalámbricas el procesamiento de señales las comunicaciones digitales espaciales entre otros es muy importante porque esta universidad la UPV pues tiene grupos de investigación que son muy fuertes y se encuentran en continuo crecimiento acerca de todos estos temas porque gracias a la ubicación de este país de España pues se cuentan con muchos apoyos de Unión Europea y de muchos proyectos que están en desarrollo lo cual es algo pues nuevo para nosotros que somos extranjeros y venimos de países de Latinoamérica donde la investigación y los proyectos son un poco más difícil de alcanzar entonces dentro de mi experiencia pues he tenido la oportunidad de conocer grandes laboratorios donde se desarrollan proyectos súper interesantes en donde además lo importante de eso es que están en constante búsqueda de nuevos estudiantes o nuevos profesionales que quieran trabajar en esas áreas por ejemplo seguramente también así fue el caso de Valeria y ha sido el mío y de varios compañeros pues cuando estamos viendo las clases en el primer semestre que son solamente tomar asignaturas uno empieza a entender un poco de qué trata esa materia empieza a tener un poco más de comunicación con el profesor que la dicta y a interesarse por eso y es allí en donde pues nace esa oportunidad cuando la hay de poder ser parte de uno de esos grupos y trabajar con ellos pues en mi caso entonces tuve la posibilidad de estar haciendo una práctica en este momento mientras realizo mi TFM mi trabajo final de grado de máster estoy haciendo las dos cosas en simultáneo porque trabajo en la práctica pero en el mismo tema que estoy trabajando en la práctica estoy desarrollando también mi TFM también tengo otros compañeros que están haciendo prácticas en empresas que no tienen que ver nada con la universidad simplemente empresas externas normalmente al sector privado pero con un gran potencial también entonces es la oportunidad de poder crear una nueva red para poder acceder a todas esas oportunidades también dentro de mi experiencia pues algo muy importante ha sido esa experiencia multicultural en un ambiente educativo que es diferente para muchos puede sonar quizás un poco abrumador o distinto el tema de ver 10 asignaturas en un solo semestre si es algo distinto pero es algo que con organización y con el tiempo que se necesita se puede realizar como comentaba el profesor Juan hay la UPV cuenta con una plataforma súper importante que son los videoapuntes y todas las clases que se van tomando a las que tú asistes puedes volverlas a ver desde el inicio puedes parar el video volver a reproducirlo tomar nota entonces eso es un gran apoyo al momento de poder estudiar para prepararse para los exámenes para las prácticas o para cualquier duda que pueda surgir España es un país con bueno nosotros que venimos de Latinoamérica pues es un país con muchas oportunidades diferentes afortunadamente tenemos el mismo idioma la ciudad de Valencia es una ciudad pues bastante estudiantil con un ritmo de vida no demasiado acelerado entonces toda esa transición de venir de un sitio diferente acá pues se hace más fácil y más llevadera por las características que este sitio presenta y una cosa importante pues ha sido la oportunidad de continuar ya estando vinculada a esas prácticas que estoy realizando en la UPUF en este momento justamente ha surgido la oportunidad de un contrato predoctoral se llama entonces aplicando a esos puestos pues he decidido poder continuar mis estudios y ahora avanzar a realizar el doctorado entonces lo importante es que siempre hay más opciones por realizar en el tema de la investigación lo cual es algo que en nuestros países pues se ha quedado un poco más de lado siempre he seguido a la parte de la industria la parte de la de la empresa convencional y en este caso pues hay mucha posibilidad no sólo de tener eso sino también el lo que se requiere para formar parte pues de la academia y de la investigación todas estas cosas como ha mencionado Valeria pues hace que se expanda una red un networking importante y que hayan oportunidades de seguir de tener estancias en el extranjero de ser parte de eventos científicos por ejemplo aquí es en un congreso que el año pasado asistí en Japón en donde estaba presentando un artículo científico que se escribió y formó parte para ser expuesto allí en esa conferencia en 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 Hamamatsu en Japón entonces son muchas las ventajas y los beneficios que tenemos de poder aplicar a este tipo de máster que está muy muy bien referenciado si tiene alguna pregunta pues me lo hacen saber porque yo todavía estoy justamente ya finalizando el máster entonces cualquier cosa que necesiten pues puedo ayudarlos que es que es que es que es la que es que es Gracias por ver el video.